La microbit integra un sensor que monitoriza la temperatura de la CPU. Dado que la tarjeta no se suele calentar mucho, la temperatura de la CPU puede ser una buena estimación de la temperatura ambiente. Para mostrar la temperatura que detecta la microbit, deberemos ir a básico y coger el bloque mostrar número. Y ahora iremos a entrada y seleccionamos el bloque temperatura en grados centígrados. A continuación en el simulador nos aparece la temperatura que viene marcada por este control deslizante. 21 grados es la temperatura que viene por defecto. Podemos subir la temperatura hasta 50 grados y se puede bajar la temperatura hasta menos 5 grados. Otra de las opciones que permite la brújula es conocer la fuerza del campo magnético. Al igual que hemos hecho hasta el momento, vamos a ir a la categoría básico, cogemos mostrar número y luego en la categoría entrada, si vamos a la subcategoría, cogemos el bloque fuerza magnética. La unidad que devuelve este sensor es el microtesla y al igual que pasaba con el acelerómetro, permite conocer la fuerza magnética en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y también permite conocer la resultante de la fuerza magnética que incide sobre la microbit. En este caso la simulación no es posible. Por ello vamos a descargar el programa a la microbit y a continuación haremos una serie de simulaciones con unos imanes. Cuando tenemos separado el imán vemos que el valor ronda los 461 microteslas. Ahora cuando acercamos el imán vemos como este valor sube bastante. En este caso 1867 o incluso un poquito más, 1871. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!